Felicidades a todos, Jorge Santavaria, Digital Voz Musical, Venta Hulanda, gusto saludarlos. Mi pregunta va, sobre todo para el señor Emanuel y para Mijanes, que siendo bastante honestos, hay dos partes que conocen muy bien de ponerse frente a un micrófono ante un jurado o ante gente que los va a calificar. Los dos estuvieron en los grandes festivales de la OT, los dos saben lo que es ganar y lo que es perder, los dos saben lo que es esperar una calificación y también otra de las situaciones es que son padres, tienen hijos. ¿Cómo manejaron la empatía de ponerse en el lugar de los niños y de saber lo que se siente que en este momento que les van a calificar y les van a dar un sí o un no? Porque debió haber sido algo bastante complicado. Muy difícil, Jorge, muy difícil porque, como dicen, sabemos lo que significa estar al frente de alguien que te va a calificar. Estar al frente de una cámara, estar al frente de… o sea, participando en un certamen, en un concurso. Y más difícil, sobre todo, por lo que dices de que somos padres, ¿no? O sea, de repente estás tú calificando en la silla, ¿no? Y te viene volando la idea de que tu hija o tu hijo está concursando ahí, ¿no? O sea, ¿tú qué haces? ¿Cómo le dices que no? O sea, yo que el papá, si el coach le dijo que no, yo que el papá le arranco la cabeza al coach. No, o sea, no es fácil, no es fácil, por eso es mejor tampoco estar pensando en tus hijos en ese sentido, porque tienes que estar muy frío en eso, o sea, es demasiado… Mira, cariño, sobre todo el que agarras con los chavos desde el principio, porque son muy queribles ellos, son… se dan al cien, son francos, son inocentes, entonces desde el principio te compran, ¿me entiendes? Y tienes que ser tú muy claro en tu guía hacia dónde quieres llevar a los que van ganando, ¿no? Vamos con las dos últimas preguntas, por favor. Ok, buenas tardes a todos. Juan Lofarrilli de lmshow.com, en televisión.